Estamos aquí en la Municipalidad de San Antonio de Litín con el Subintendente Juan Pablo Vázquez. Bueno, buenos días Juan Pablo. Bueno, terminó ahora hace poquito un torneo de natación. Donde estamos participando ocho municipios, que va desde Zairán a Sumarán, todo lo que es el Ente Ruta 2, y estamos nosotros San Antonio y Chilo y Pélico, donde la verdad que el beneficio se lo han llevado los chicos, más allá de la competencia en sí, también hubo recreativo y los chicos se han exigido a sí mismos. Y a su vez, los mismos de las distintas localidades han conocido amiguitos nuevos, y nosotros como localidad hemos tenido la posibilidad de cada localidad de los ocho municipios, excepto Ana Sumarán, que no tiene pileta, que lo hizo el evento, lo hizo en Ciro y Pélico. Los otros municipios tenemos la posibilidad de mostrarle los predios que tenemos, y van a hacer un recibimiento como se merecen, y darle un poco de jerarquía a estas escuelas de verano que venimos haciendo, para darle un poquito más de auge y sentido de pertenencia a la pileta nuestra, ¿no? Importantísimo esto, porque bueno, es un encuentro entre todas las localidades vecinas. Sí, la verdad es que sí, incluso estamos planificando ahora con los profes, con distintos intendentes, distintos equipos, secretarías de deporte, estamos armando algo para que se hagan ocho encuentros en el año, de distintos tipos de deportes, los que no son realmente fútbol, bola, el basque, estaría bueno que nos vamos a poner de acuerdo en cada localidad, para que sea tenis callejero, como por ejemplo hicimos acá en San Antonio, salto en largo, salto en alto, tirar la jabalina, o sea, un poco de lo que es atreatismo en sí, para que los chicos también tengan la posibilidad de tener un deporte alternativo, así que bueno, lo estamos encaminando y después del lunes que viene nos vamos a juntar, porque también lo queremos que sea en el ciclo lectivo, para que sea la escuela primaria, para los chicos de las escuelas primarias, así que bueno, bienvenido sea para que en poco tiempo tengamos esa posibilidad que nos visiten y nos visitemos a otras localidades. Por supuesto, si bien es importante encuentro de Franco Justet y del fútbol infantil. Para nosotros, si bien no estamos en la organización, eso está en la subcomisión de fútbol infantil, siempre desde el municipio de estos nueve años con este incluido, el municipio siempre ha aportado y ayudado a este gran evento, que a mi criterio siempre digo, hoy tiene que ser patrimonio litiniense, en el sentido de pertenencia nuestro, no solamente por el mundialito, por las visitas de equipos importantes, e incluso algún jugador que hoy está jugando a nivel profesional e internacional, sino por el movimiento que le da estos tres días a la localidad, donde muchos comercios se sienten en las arcas locales, que bueno, tiene un movimiento extra, donde bueno, más allá de eso es el beneficio para la localidad, e incluso estamos hablando con los bomberos, la policía, nos estamos poniendo de acuerdo, el año pasado tuvimos este evento del tema de la lluvia, bueno, estamos armando algo ya armado por si llega a llover, donde los derivamos, cada papá llega al lugar, para que también tengamos ordenado, y uno va aprendiendo siempre de errores, que viene con el equipo técnico, va a venir a ver jugadores, ojalá que alguno tenga la posibilidad, más allá de que sea River, que sea cualquier equipo del país, que esto hecho tan trascendental, hoy este año es el noveno, y que ya a partir de distintos episodios y eventos, vengan gente profesional a mirar, y estos son estos, no me acuerdo la palabra, pero son veedores, que vienen a ver si alguno tiene alguna aspiración, y algún futuro a corto plazo, bueno, me lo sé, ojalá que sea como ha pasado en estos mundialitos, que tenga la posibilidad de que algunos lo puedan llevar a probar. Bueno, anoche miércoles tuvimos la reunión, una sesión extraordinaria con el consejo, con consejales nuevos que han asumido, donde plantearon la moción de que están de acuerdo, pero que le interesaría que venga una vez más el historiador, para que mucha gente por ahí, la duda que hay, o esa incertidumbre que hay, es que vamos a separar, es como que del 13 de junio nos vamos a olvidar, y vamos a hacer la fecha de fundación, o los orígenes de la localidad, el 17 de marzo. Y la verdad que lo digo públicamente, se lo repito a cada persona que me pregunta, no vamos a hacer nada de eso, simplemente la realidad es que hoy, San Antonio de Gritín se fundó el 17 de marzo, entonces, bueno, Carlos Ferreira Bertone, va a venir el martes próximo, 19.30 en el Club Defensores, donde invitamos a toda la comunidad, a toda la gente que tenga, si no, ¿por qué hubo un censo en tal año? Bueno, lo llevamos, se lo traemos para que le explique, que realmente no es un capricho nuestro, es la realidad de San Antonio de Gritín, y a su vez, contarles, decirles que no es nuestra intención separar la fiesta del pueblo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener dos fiestas, la de nuestro cumpleaños, la de nuestra fecha de fundación, y nuestro santo patrono, que es muy importante a nivel credo, porque yo creo que, si mal no recuerdo, es el tercer templo más antiguo que tiene la provincia, me parece, o por lo menos esta zona. Entonces, me parece que también necesitan una explicación, y que se queden tranquilos, que por lo menos de nuestra parte, vamos a tener dos eventos importantísimos en nuestra localidad, donde se van a seguir haciendo los eventos en junio, la bicicleteada, la espolitín, seguramente en el mismo día de Santo Patrono, haremos el almuerzo, la cena, una noche de bandas, pero también queremos reconocer, recordar, que hace este año 136 años, y así el consejo lo decide, que vamos a cumplir, donde en realidad estamos haciendo unos pequeños eventos, más allá del Acto 17, estamos con todos los maratonistas de la localidad, a ver si podemos hacer una maratón que se instale en la localidad, algo el viernes, vamos a hacer algo de una noche de bandas, para toda la localidad, y a su vez, nuestro coro municipal, que también y también nos hace quedar por todos lados, va a presentar con el director y todas sus chicas, y Pomba, me parece que es, y algunos instrumentistas internacionales, van a tocar la cantata de San Antonio, así que bueno, estamos armando todo eso, y bueno, aprovecho la cámara de ustedes para invitarlo a todos los que tengan dudas, que se lleguen el martes 18, 19, 30 horas, en el Club Defensores, va a estar el historiador, para que saquen todas las dudas, que no es una imposición nuestra, sino que es la realidad, que el 17 de marzo, cumpliríamos 136 años, así que bueno, no sé qué más decirte Roberto. Bueno, felicitaciones por todos estos eventos, por todas estas cosas que vienen, y bueno, veremos, cuando se cumplan esto, de estar presente, como para, para ver cómo se realiza, muchas gracias Juan Pablo. Gracias Roberto, gracias Nahuel, y bueno, todo el TCR, y la gente que viene el TCR, buen fin de semana, y nos vemos, chau chau. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.